Siendo merecidas, ni merecíamos perder 3 a 1 y quizá tampoco merecimos el triunfo final porque el estudiante también ha hecho bien las cosas y en situaciones fortuitas, con el coraje de los jugadores se ha podido lograr un triunfo impensado por el momento que se dio ¿Nos obligaron a cometer errores infantiles? Ya no sé, el primer gol nosotros habíamos... El primer gol habíamos hablado, habíamos visto videos que podía pasar eso y a veces no tiene que ver con cometer errores a veces tiene que ver con acertar virtudes también el fútbol es esto entonces eso fue lo que le dije en el entretiempo nos metieron un gol en el primer tiempo que nosotros sabíamos que lo podía meter y lo meten precisamente porque tienen virtudes no solamente porque nosotros cometemos errores después el penal para mí fue una cosa... Nadie sabe que... No se sabe nunca, esas cosas nos pasan a nosotros el tercer gol es producto de... por ahí de la necesidad de no rifar la pelota y salir jugando desde atrás porque veíamos que lo podíamos empatar porque habíamos puesto mucha gente ofensiva y después el avasallamiento del final es un mérito absoluto de los jugadores la verdad que ya van dos partidos que los relevos entran muy bien y terminamos jugando dos defensores, cinco volantes y tres delanteros y bueno, a veces también el empuje y ser vertical y todo lo que nosotros proponemos y lo que se prodiga en los muchachos a veces tiene que tener un premio y hoy fue un premio, hoy fue un premio a un equipo que puede jugar bien, no puede jugar mal a mí particularmente hoy, tampoco me gustó mucho porque nos generamos juegos pero hay algo que no se puede decir que es que este equipo va al frente este equipo nunca se mete atrás, juega con los centrales bien subidos ponemos mucho delantero, cuando hacemos los cambios hacemos delantero por delantero porque entendemos que tenemos una camiseta que tiene que ser así y a veces, bueno, el rival también juega y es un equipo bárbaro estudiante así que... El último cambio también fue ofensivo de delantero por defensor Todo, todo, todo Cuando hicimos el de Miguel también era por la idea de que maneje la pelota conjuntamente con el turco y los dos terminaron liderando casi todos los ataques que terminamos a ver, no me voy conforme con el juego, lógicamente si me voy... ¿El coraje del equipo? Orgulloso del coraje de mis jugadores, orgulloso Pedroso, espectacular, eh Todo, 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 muy bien Milton me hizo muy feliz que el gol lo haga Milton porque es un chico que tira para adelante como loco que cuando no le toca hasta entre los 18 alienta y está ahí y la verdad que si tenía que elegir un gol se lo... me hubiera gustado que lo haga Viste que te dijimos que tiene promedio de gol espectacular, eh Bueno, me lo agradezco Dos semanas de golvista de Patricomio, dos triunfos, eh Viste, bueno, la verdad que... Lo único que vimos es muy repetitivo a veces con el centro al medio del área que el central cabeceaba todo Igual vinieron los goles también por el Senado Sí, lo que pasa es que también el rival se mete atrás, nos achican Eso por ahí tampoco se ve Estudiante es un equipo que es súper vertical Y hoy está bien que en el primer tiempo hasta el gol había tenido una sola jugada que también fue mérito de ellos Pero después con un jugador menos... eh... se cuidó, se quedó atrás Nosotros cuando nos quedamos acá con un jugador menos a otra riestra podríamos delantero y seguíamos atajando Entonces, bueno, cada uno hace las cosas como puede Y ya lo vuelvo a decir, porque el triunfo no... 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 no me va a confundir En el sentido de que me gustaría que podamos jugar más asociadamente, que tengamos más volumen de juego Pero ojalá que tampoco perdamos esa verticalidad y esa necesidad y esa locura de ir para adelante Que por lo menos nos hizo en nuestros ocho partidos ser un equipo así ¿Tienen noción de lo que acabaron de hacer? Y la verdad que los jugadores están felices Eh... esto a veces, estos resultados generan una... una mística Eh... es un equipo muy... de ellos muy competitivo y... Que seguramente va a pelear arriba, que debe tener un vestuario muy golpeado Pero... la verdad que felicito también porque... Porque tienen un... un estilo de juego que los respetan y que hoy se vieron eh... Por ahí objados un poco por el... por el... por el... por la... por la cantidad de gente que nosotros le pusimos por delante ¿Se ganó con más... con más ganas que fútbol? Hoy sí, este es un equipo de ganas y ese es el déficit todavía para mí Eh... para mí el déficit y la situación a corregir Tenemos que equilibrar un poquito más No tener sólo ganas, sino también tener fútbol Pero mientras vamos contrando el fútbol me pone muy contenta las ganas Desde que hablamos con Cofriva y nos dijo... buen equipo de ganas Es que... lo que pasa es que... nosotros llevamos 8 partidos, ganamos 5, empatamos 1 El otro que perdimos, todo el mundo sabe como lo perdimos Sí... es difícil a veces también, hoy sí perdíamos, es como que también... Oye, el equipo de ganas a puro huevo Es raro, yo digo que cuando uno hace los números finales a mí me lo he dicho, mira... Aparte en las primeras 10 fechas nosotros íbamos a jugar contra todos los equipos que peleamos con nosotros Ya pasó Flandria, ya pasó Riestra, pasó Tristán, pasó Estudiantes, pasó La Guay... Es la ansiedad que tiene el hincha de Atlanta de hacer... de ganar 3 a 0 antes de... Yo también soy hincha de Atlanta y yo también tengo ansiedad Y a veces por ahí por esa ansiedad también nosotros cometemos algunos errores por el hecho de ir para adelante Y hacerlo de manera a veces alocada Pero bueno, eso es lo que propusimos nosotros, eso es lo que quieren hacer los jugadores Y la verdad que por el momento faltaría algunos pasajes de buen juego Pero después todo lo demás está... En la previa hablábamos con los hinchas, hablaban de que podía ser un partido bisagra este... ¿Fue realmente un partido bisagra? Estamos hablando de la octava fecha de un torneo que se juega en 38 Es un montón, es un montón Lo bueno de esto es que va generando en el equipo una... Una confianza y una mística distinta Yo estoy seguro de que este partido va a alimentar bastante su estado de destino Aparte le da... le hace saber que pueden dar vuelta un resultado, que es muy importante Sí, ojalá que no tengamos que dar más vuelta resultados Ah, está bien, pero... ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Porque estudiante con un jugador menos le convirtió dos goles a Atlanta ¿Qué crees que se debe mejorar en ese sentido? No, el gol del 1-1 está dentro de la lógica de lo que podía pasar El 2-1 es un penal de una pelota que la verdad ninguno de nosotros ve penal Ninguno de nosotros ve penal y esos penales me parece que no se cobran casi nunca Y el tercer gol es producto de que nosotros cuando recuperamos una pelota en nuestra área En un partido normal, un resultado normal con mucho tiempo por delante Esa pelota la sacase Esta pelota la quisimos jugar porque veníamos jugando progresando hasta la mitad Para llegar hasta afuera, para tirar el centro Entonces, bueno, está la virtud del delantero que se la robó y nos metió el gol Y bueno, nos quedó el tiempo... La verdad que no era un tiempo suficiente Pero después no siendo suficiente para ganar partidos ¿Sabés qué fue la tribuna y la platea cuando hizo el cuarto gol? Ah, me alegro No, no, la gente estaba fuera de sí, eh La verdad me alegro, yo tengo la... A ver, tengo la ilusión, tengo la ilusión, tengo el compromiso Y tengo el sueño de hacer feliz a la gente de Atlanta Hoy sí, hoy sí Me haría muy feliz que pase eso al final No en la octava fecha Hay veces que hay que tener un poco de paciencia Sé que es difícil Hay veces que en un torneo largo hay muchos momentos donde uno entra en un declive Pero bueno... Caneo le puso la pausa justa al equipo, eh Bueno, hoy entró, entró mucho mejor Miguel, ya se está poniendo bien Nos va a dar un salto de calidad para tener la pelota Para no ser tan verticales Así que bueno... Y bien también cuando llegaban al fondo Los centros esos que lo alían, eh No, no, no... Al fondo y centro atrás, ¿no? Tanto Colito, como el Negro Molina, como Nacho Todos han tirado... Cuando llegan ahí, tiran al centro para terminar Sabés que el arquero de ellos lo tenía que haber expulsado Le metió una piña al Ibarrique No sé cómo uno reaccionó De pasar un traje ya no habló más Y el penal que después hubo aparecido en el área y... Felicitaciones, Pepe Muchas gracias Bueno, fue la palabra del Pepe Castro